Tres muertos, incendios de casas y al menos un enfrentamiento armado fue lo que se registró durante la madrugada de este martes. Al menos cuatro casas fueron incendiadas poco después de las dos de la mañana. Dos viviendas, ubicadas en la calle Gabriel Lugo de la Colonia Industrial, se quemaban. En ese lugar, se encontraron algunos recipientes con gasolina, mismos que fueron utilizados para incendiar las viviendas. Otro hecho similar ocurrió en la calle Felipe Ángeles de la Colonia Emiliano Zapata, mientras que la cuarta vivienda incendiada quedó en la calle 24 de marzo de la misma colonia. Afuera de este domicilio se localizó un joven muerto debido a impactos de bala. De acuerdo a las autoridades, en materia de seguridad, otros dos cadáveres fueron ubicados a un lado de la autopista Cuatro Carriles. Estaban envueltos en cobijas. En esta ola de inseguridad, durante la madrugada, elementos policíacos se enfrentaron a balazos contra civiles armados. El escenario de la refriega fue sobre la carretera federal 45, salida a Durango. En esta situación, no se reportaron uniformados heridos, ni tampoco civiles detenidos. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9.